Bienvenida, Karinka. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Eres hija única? No, tengo dos hermanos. ¿Por qué Antonio sí lo es, no? Sí es hijo único. Te presenta Gaby Mejido, psicóloga, y a Mario Herrera, abogado. ¡Ay, qué interesante se va a poner todo esto! Porque, a ver, primero, tú no decides casarte con Antonio. Fue tu mamá quien lo decidió. Pero tú ya eras mayor de edad. Sí. ¿Cuántos años tenías? Cuando conocí a Antonio, tenía 21 y él tenía 19 años. ¿Y entonces por qué decidieron sus mamás que se casaran? Bueno, yo lo conocí a él por medio de las redes sociales. Al principio, el primer año, estuvimos hablando por mensaje todo el tiempo. ¿Un año entero? Un año entero. ¿Sin conocerse? ¿Y no te dio mala espina todo eso? Es que, la verdad, él era muy cariñoso conmigo. ¿Pero por redes sociales? Sí, por redes sociales. Y, pues, lamentablemente yo le creí. Él quiso que nos viéramos, nos vimos y, pues, estuvimos... ¿Pero al año? Al año. Al año de estar hablando por mensaje. Hay tantito que sí, esto de las redes sociales y más así a distancia no se me da mucho ni tampoco lo entiendo mucho. Pero es lo de hoy. Puede ser lo de hoy. Ok. ¿En algún momento alguno de los dos, tú o él, sintieron curiosidad por conocerse antes del año? ¿En algún momento tú, por ejemplo, le dijiste, oye, Antonio, pues vamos a conocernos, ¿no? Cuando menos vamos a vernos las caras, a tomarnos un café, qué sé yo. Sí, claro. ¿Y qué te dijo? De hecho, él fue el que estuvo insistiendo y nos vimos y a los tres meses, pues, bueno, en cuanto nos vimos empezamos a hacer novios, empezamos a salir. No, pero, o sea, se vieron después de un año. Sí, nos vimos después de un año. Antes de ese año, nadie insistió. Bueno, él insistía mucho, pero, pues, sí me daba un poquito de desconfianza. Pero luego, no sé, fui hablando un poco con él y me empezó a crear confianza y entonces fue cuando nos vimos. Pero, lamentablemente, a los tres meses de andar, pues, yo quedé embarazada de él. Lamentablemente. Yo, bueno, por la clase de persona, yo amo mucho a Mico, pero por la clase de persona, la que él es, lo lamento haberme casado yo con él. ¿Y por qué no se cuidaron? Bueno, la verdad, sí nos cuidamos, pero a veces pasa así, ¿no? De que es el descuido del, no sé, no sé qué pudo haber sido, pero quedé embarazada. Y entonces, mis papás se molestaron mucho, su mamá, mi mamá también, y ellas fueron las que nos obligaron a casarnos y ellas fueron las que organizaron todo de la boda. Eso me llama mucho la atención, pero también me llama mucho la atención preguntarte, ¿fue tu primer novio? No, ya había tenido novio anteriormente. O sea, ya había sostenido una relación con alguien y no era precisamente a distancia ni a través de redes sociales, cara a cara. Así es, cara a cara. ¿Y qué fue lo que te emocionó o lo que te interesó? O sea, ¿te hizo más, digamos, atractivo de esta, es que no es noviazgo, ¿qué se le puede decir? ¿Cuál fue la relación con Antonio a través de redes sociales? ¿El misterio de no tenerlo físicamente presente? ¿Qué fue? Bueno, yo siento que conectamos mucho al principio. Hablamos de muchos temas, me gustó el cómo él se expresaba, el cómo él hablaba sobre su vida, sobre cómo... Siento que conectamos con muchos temas. Entonces, eso fue lo que a mí me agradó, que yo no había tenido una conexión tan fuerte con una persona. Así se va hablando por redes sociales, pero yo sentí como que lo conocía desde hace mucho. Entonces, eso fue lo que me llamó a mí la atención de él. ¿A qué se dedica Antonio? Bueno, actualmente él no trabaja, pero antes de eso él era gerente de una barrotesta. ¿Y en qué estudió? La preparatoria. Ok, porque, ojo, puede ser que una de las dos partes sea sincera en una relación, más tratándose de este tipo de relaciones donde pues existe un artefacto, ¿no?, de intermediario. Pero, Gaby, a ver, ¿qué posibilidades existen de que una de las partes incluso estudie a la otra persona a fin de pensar y repensar muy bien la respuesta que le voy a dar a esa persona y presentir y saber ya escribir lo que ella quiere saber de mí? ¿Qué posibilidades existen? Muchísimas. Lo puntualizaste muy bien, Rocío. O sea, al final, esta parte de después de un año de estar intercambiando pláticas, hablarnos, ta, 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 pero no conocernos frente a frente, sí para un poquito como las alarmas, ¿no? No podemos descartar que hay relaciones de éxito que surgen a través de redes sociales. Así es. Pero también es cierto que este tipo de personas empiezan a buscar presas fáciles y entonces empiezan a estudiar qué le gusta, qué tipo de familia es, qué... Y entonces encuentran si puedo tener un gancho para hacerlo más atractivo y entonces una vez que ya te tengo enganchada, entonces ya empiezo a sacar la verdadera cara, pero cuando tú ya estás enganchada con algo que yo demostré a través de redes sociales, pero que no era en realidad. Entonces es muy peligroso. Y ojo, público, ya en muchos países, Estados Unidos de Norteamérica es uno de ellos, digo, lo tenemos aquí bien cerquita. En México creo que ya también con mucha frecuencia o no sé si ya es parte de esta investigación que hacen las empresas, se fijan en tus redes sociales para saber cuáles son tus gustos, cuál es tu comportamiento, de quiénes te rodeas, para qué usas las redes sociales, si es para andar ligando, si es para hablar mal de alguien, para hacer bullying, para inclusive tener estos comportamientos psicópatas como extraños, ¿no? O, o sea, si eres, no sé, un profesionista y simplemente te gusta subir contenido que tenga que ver con tu profesión y que pueda construir. Es decir, hoy en día, yo sé que en Estados Unidos de Norteamérica ya es un hecho que sí te investigan, hasta te piden tus redes sociales y yo no sé en México si ya las estén pidiendo, Mario. Parte de los compliance que hay hoy en día por parte de las empresas, en específico en las áreas de recursos humanos, es transmitir las redes sociales principalmente porque tienen decálogos de confianza, es decir, estas pruebas para saber si no tienen trastornos o bien vínculos con terrorismo, narcotráfico, etcétera. Todo esto lo supervisan y claro que es un filtro para contratar a alguien. Ok, ahora, Antonio empezó mintiendo y siguió mintiendo. El punto es que tú creo que nunca conociste al verdadero Antonio con quien te casaste, con quien procreaste un hijo y o tiene dos personalidades o yo no sé qué sucedió. A lo mejor te mostró la que tú querías conocer, porque el punto es que sus mamás organizan en la boda y cuánto tiempo después de la boda o antes de la boda, estando embarazada, te das cuenta que Antonio no era Antonio. O sea, él dijo que no tenía redes sociales y tú lo cachaste que tenía redes sociales. ¿En algún momento de la relación ustedes llegaron al acuerdo de que él ya no iba a tener redes sociales? Mira, te platico, Rocío. Antes de casarnos, ocho días antes, yo le caché en sus redes sociales, porque antes sí tenía redes sociales, antes de casarnos. ¿Tu embarazada? Yo embarazada. Ok. Le caché unos mensajes con unas muchachas y me di cuenta que se estaba viendo con ellas. Entonces, yo cuando fui a reclamarle... Muchachas, o sea, plural, no era una, eran varias. No era una, eran varias. Cuando yo fui a reclamarle, él me lloró, me suplicó y me rogó y me dijo que ya no volvería a pasar eso y fue cuando eliminó él todas sus redes sociales. Dijo, yo eliminé en todas mis redes sociales, yo no tengo nada que ocultarte y ya lo eliminó. Entonces, pues, erróneamente me casé con él, lo perdoné. ¿Le creíste? Le creí y me casé con él. O sea, ya cuando estábamos juntos, él siempre salía cada ocho días con sus amigos. Yo me quedaba cuidando a nuestro hijo, atendiendo la casa y él salía con el pretexto de que, pues, es joven y tiene que divertirse. ¿Y tú? Y yo cuidando al niño. No, pero también eras joven, ¿no? O eres joven. Entonces, bueno, después de eso, cuando él se quedó sin trabajo, que por cierto, él no me dio la razón exacta, él me dijo que era por recorte de personal. Yo sí la tengo. Y después fue un amigo, su amigo me dijo a mí que era por líos de falda. Ah, ya sabes. Sí, su amigo me dijo a mí, un amigo suyo de su trabajo me dijo y me dijo que porque estaba saliendo con dos mujeres de ahí del trabajo. Me lo negó todo, me dijo que no, que era porque era mentira, que su amigo solamente quería a lo mejor quedar bien conmigo. Y bueno. ¿Pero para qué? No sé. ¿Que tú le gustabas a su amigo? Él decía, él decía que yo le gustaba a su amigo. Entonces, bueno, ya pasó eso y ya fue hace unos seis meses cuando él ya que se quedó sin trabajo y después ahora unos seis meses, que me dio otra vez curiosidad porque él se quedaba con el niño para cuidarlo. ¿Cambiaron los roles? ¿Tú sales a trabajar? Así es, cambiaron los roles. Yo salí a trabajar porque hace yo tres años pues ya tengo mi estética, nosotros compramos un departamento. O sea, estudiaste. Así es, estudié, soy cosmetóloga. Qué bueno. Entonces, ya tengo mi, ajá. Y pues, después de eso, hace seis meses le digo que estábamos, yo dejaba al niño con él para que lo cuidara, pero él lo llevaba con mi mamá y él se iba a buscar trabajo. Él decía que iba a buscar trabajo y que tenía que dejar al niño ahí para que no lo anduviera en la calle. Sí, 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 o sea, ahí es comprensible. Sí, pero se me hizo raro porque ya tiene un año que está buscando trabajo y no encuentra nada. A lo mejor anda rogándole a Dios no encontrar. Entonces, me dio curiosidad y chequeé su teléfono otra vez y fue cuando me di cuenta que tiene un perfil de Facebook, ya tiene redes sociales. ¿Falso o no falso? Pues, es un perfil. ¿Es él o no es él? ¿Sí es él? Es ese. Ok. ¿Con otro nombre? Bueno, no, porque se llama Antonio, Tony y Zeta, ¿qué? No modifica, es de su apellido. ¿Qué apellido tiene? Es Zapata. Ok, Tony Zeta. Esos son los mensajes que yo le caché con la muchacha. ¿De dónde eres? Hay que hacer algo para conocernos. A mí me gusta ir al cine por si gustas. Mejor vamos por una chela. ¿Y de ahí a dónde o qué show? Al cinco estrellas si tú me lo permites. Ah, eso sí, muy educado. Claro, ¿y de cinco estrellas? No, pues público, hay de dos donde hay pulga, ¿no? ¿Y qué me vas a hacer? Cuéntame y bueno. Ah, ¿qué se te antoja? Pues como si fuera taquería o qué? O restaurante. Al gusto, ¿no? Bueno, pues tengo aquí un menú, te lo voy pasando. Casi, casi. A ver, mándame una foto y supongo que se mandaron foto, no sé. Se mandaron foto. ¿La viste? Llegué a ver una foto. ¿De quién? De ella, porque ella le mandaba fotos. Lo de él, yo creo que él le decía como que, ah, luego te mando, luego te mando yo la mía. Y le decía, pero por mientras, mándame tú la tuya. Y entonces, descubre los mensajes y te reconoció que tenía... Ya no, le quedaba de otra, yo le mostré los mensajes. Ok. Fue cuando dije, ya, ya estoy, ya estoy harta, quiero el divorcio. Me dijo, sí, sí te lo doy, pero quiero que me mantengas permanentemente. Y quiero que me des la mitad del departamento. Oye, pero ¿es verdad que te dijo de por vida? De por vida, sí me dijo. Pero de por vida, ¿dónde sacó eso? A ver, voy a hacer pasar a Antonio para ir con Mario porque que le pase una pensión, pues sí le correspondería porque determinado tiempo él fue el proveedor, no lo sé. Pero de por vida, pues ¿de dónde habrá salido eso? Porque alguien, alguien sí, creo que asesoró a Antonio, pero en muchas cosas lo asesoró mal. O a lo mejor en lo que lo asesoraron bien, él le aumentó todavía más. Le aumentó la conveniencia, ¿no? Adelante con Antonio Producción. Yo no me casé enamorado, solo tuve que cumplirle como hombre porque había salido embarazada. Ahora me arrepiento, ella es una tóxica que solo ha querido controlarme. Solo quiere deshacerse de mí, pero le va a salir muy caro porque tiene que mantenerme. Enojado. ¿Y conmigo por qué? No, enojado en general con la situación. ¿Y por qué me has echado a Mirandillo? O sea, como si me fueras a embestir. No, en general con la situación es normal. Ah, ¿sí? Ah, es normal. Ponte en mi lugar, por supuesto, claro. No, yo no lo puedo poner en tu lugar. No, ni Dios quiera tampoco ponerme en el tuyo, de verdad. Así es, porque tendrías demasiada información, ¿no? Mitad y mitad, tanto buena como mala. No, te quedaría grande mi lugar, sinceramente, mi querido Antonio. Pero bueno, a ver, vamos a lo que venimos. No lo creo más o menos. ¿Perdón? No lo creo así. ¿No? No. ¿Qué estudiaste? Yo dejé la preparatoria trunca por hacerme cargo de mi propia vida. No es mi caso. ¿Estudias o trabajas? No, en este momento no trabajo. Yo sí. Bendito sea Dios. Y te felicito mucho. Muchas gracias por decírmelo también. Ajá. ¿Y qué más has hecho de tu vida, además de ser infiel? Además de ser infiel, hacerme responsable de mi hijo. Inventarte perfiles falsos. Hacerme responsable de mi hijo. Ah, no, no. ¿Tú responsable lo dejas con mi mamá? Durante cinco años. ¿No le he platicado? ¿Acaso prensa que a diario yo dejaba a mi niño con la suegra? No, ¿verdad? No lo sé. No, obviamente que no. Me lo está diciendo tu esposa. Durante un día a la semana, mientras yo durante los cinco años, porque tenemos ocho años de casados. Yo estuve cuidando en esos cinco años a nuestro hijo. Y el resto del tiempo... Y ahora que te corresponde a ti cuidarlo, no lo cuidas, lo dejas con mi mamá. Y ahora te quieres hacer tú que es responsable. El resto del tiempo durante ella, le platico que está estudiando, ¿verdad? O que estudió cosmetología. Estudió cosmetología y ya trabaja. Yo pagué esa escuela. Qué bueno, felicidades. Yo pagué esa escuela. Yo pagué la responsabilidad. ¿Quién se beneficia de lo que deja esa escuela, el conocimiento de esa escuela? Ella, a final de cuentas, ella es la última. ¿Y tu hijo también? No, ella es la última. A ver, ¿alguien te asesoró legalmente? Mitad y mitad. Ok. En lo que no asesoraron, Antonio, es en la pensión alimenticia. Que si bien es verdad, es cierto que hoy hombres y mujeres tenemos los mismos derechos en esa cuestión de que le puede corresponder en caso de quedarse desempleado y que la esposa trabaje, etcétera, etcétera. Pues, ¿en qué momento esta pensión alimenticia tiene que ser vitalicia? No, la única forma de que fuera vitalicia en este supuesto es que, bueno, alguno de los dos tuviera un padecimiento degenerativo que, bueno, les llevara a no poder trabajar más y uno de los cumplimientos de la sociedad conyugal es esto. Sin embargo, a simple vista, sin tener un título de médico, lo veo perfecto. Por lo tanto, no creo que tenga acceso a una pensión vitalicia. Lo que es real es que, bueno, uno dio durante cinco años todos los alimentos a la casa y, bueno, el otro durante tres. Si hacemos una equivalencia pensando en que el negocio es de ambos, ninguno tendría derecho a una pensión alimenticia por parte del otro, puesto que tiene un negocio que les da retribuciones a ambos, ya que están casados por bienes mancomunados. Quiere decir que sí, el departamento va a ser de ambos, tal como lo decían ellos al momento de hacer su divorcio. Uno le puede comprar al otro o bien vender el inmueble y repartirse los ingresos. También el negocio que hicieron estando casados será de los dos. Ok, ahora, el niño. Bueno, por la edad que tiene, debe quedarse a cargo de la mamá. Las normas mexicanas dicen que de los un mes a los 12 años corresponderán la guardia y custodia y patria potestad, que va a ir compartida, pero en su generalidad a la mamá. A menos, claro, que se cometa un delito y, bueno, se le quite alguna patria potestad o guardia custodia a alguno de los dos. ¿Por qué le has mentido toda tu vida o en toda esta relación? Por compromiso a mi suegra y a mi madre. Ah, caray. ¿Y nuestro hijo dónde queda? ¿Y el compromiso hacia Karin? ¿Y hacia mí? Él no padece de nada. ¿Mi respeto? Él no sufre de nada. ¿Quién? ¿Respeto hacia quién? ¿Respeto hacia quién? Yo estoy hablando de tu mujer. Digo, tú, real, o sea, compromiso hacia tu suegra y hacia tu mamá. Perdón, pero tu compromiso principal es con tu esposa. Rocío, ¿tú llamarías a esposa a una mujer con la que te obligaron a casar a la cual no amas? Pues, ¿para qué aceptaste? Para darle el placer y el beneficio a su madre, una persona que está más interesada en lo que la gente, lo que la colonia, porque todos somos de la misma colonia, somos de los reyes, en la paz. Todos somos de la misma colonia. Es algo muy pequeño entre nosotros, cómo nos vivimos. El escándalo de que su hija saliera embarazada y que no se fuera a casar conmigo, el hombre propone y la mujer dispone. ¿Ah, tú crees? Yo propuse tener relaciones sexuales incluso sin protección y ella aceptó. Y tú abusas de eso, ¿no? Y ya somos mayores de edad, ¿no? Oye, 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 qué bueno que dijiste eso, porque otra vez me trajo a la mente. A ver, Chimino, ponme las pantallas, por favor. Este, tú propones y ellas disponen como esos mensajes que te cachó precisamente Karinka. Sí, efectivamente, sí, 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 sí. O sea, tú ahí estás proponiendo a pesar de que estás casado. ¿Y obligo o extorsiono a alguien a que me envíen esa clase de información? No. No, yo no veo una clase de... Pero estás casado, ¿no te importa? No, realmente no, no me importa. ¿Y ahí no te importa ya lo que piensen de mí en la calle? No, la verdad no. He perdido la cuenta, la verdad, Rocío. No tengo por qué tener la cuenta, realmente. Sí, Nico. No tengo por qué. Sí, claro, por supuesto. No vengo aquí a ocultar algo. Yo ya estoy harto. ¿Cómo se expresa también? Yo me casé sin estar enamorado. Yo estoy en una relación y estoy casado con una persona a la cual cumplí mi obligación, que era mi hijo. Nunca le ha faltado agua, nunca le ha faltado calzado, nunca le ha faltado comida. Lo único que le ha faltado ha sido una madre y un padre. Soy un buen ejemplo. Un buen ejemplo de tu parte, sí, claro. Y una buena madre, a final de cuentas. A ver, educación, porque no tienes educación, no estás demostrando que tengas educación. Estás demostrando que eres un macho. Sí, por supuesto. Y ese ejemplo es el que le estás dando a nuestro hijo. ¿Te consideras macho? ¿Y lo consideras mal a final de cuentas? Claro que sí. ¿Qué cosa? El ejemplo que le está dando a nuestro hijo. Sí, claro, es pésimo. O sea, el ejemplo que le estás dando a tu hijo no solamente psicológicamente está pésimo, Gaby, sino legalmente está muy mal. O sea, y sí es tomado en cuenta para un divorcio. Por ejemplo, para quien pueda tener la custodia de ese niño, claro que sí. O si llegara a haber un lío mayor, la convivencia, qué sé yo, claro que tiene que ser tomado en cuenta. Y obviamente interviene ahí un psicólogo, ¿no? Por supuesto. El ejemplo que damos los padres a los hijos es el primer ejemplo que ellos reciben y el más fuerte cuando viven con nosotros, en ese sentido. Entonces, ellos van a imitar las conductas que vean en nosotros. Y entonces, si está viendo que mi papá tiene muchas mujeres, que mi papá no respeta a mi mamá, que tal, tal, pues entonces eso va a decir, ah, pues esto está bien y esto es normal, ¿no? Y así nos vamos repitiendo patrones. Me faltas al respeto delante de él. Y en la calle es lo que me grita, como me golpeas incluso. O sea, te faltan al respeto delante de él. No le importa. Y viceversa también, Rocío. ¿Pero a ti te importa? A mí claro que me importa. ¿Y por qué no te has divorciado, mujer? Él por eso es lo que quiero, pero él me está exigiendo que yo lo tengo que mantener y que si no me va a quitar al niño. A ver, mira, ¿no te va a quitar al niño? Si de lo que estamos hablando es de repartir bienes a cambio de mi paz, a cambio de la educación de mi hijo, a cambio de ser respetada, poder vivir en paz, porque si se llevan así. Si él es capaz de hablarte de la forma en como se está expresando aquí en foro, no me quiero imaginar en tu casa. Y delante de mi hijo también. Sí, pero entonces ¿para qué quieres ese ejemplo en tu casa, con tu hijo? O sea, no es vida. O sea, y yo creo que si lo justo y lo que marca la ley es que se repartan los bienes, pues se reparten los bienes y se acabó. Yo lo vi más porque yo no... No se puede acabar así de fácil el problema. ¿Por qué? Ah, ¿entonces qué quieres? Porque ella, a final de cuentas, puede estar todo el día igual trabajando en el salón de belleza y quién ha visitado a nuestro hijo, quién se ha preocupado por él. Pues tú no lo haces porque lo dejas con mi mamá. ¿Y eso qué tiene que ver o hacia dónde vas? Porque la mamá de Karinka lo cuida. No, 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 lo cuida un día a la semana a lo mucho. Cuando tú vas a regresar a trabajar, tú tienes que regresar a trabajar o no andas buscando trabajo. Yo sé que tienes un año buscando trabajo ahora. Sí, claro, pero no es fácil. ¿Con ganas de no encontrarlo? No, no es fácil porque te darás cuenta. Depende de la preparación que tengas. No es fácil porque te estoy manteniendo y tú estás a gusto por eso. Como te darás fácil, no es tan fácil. Porque con mi dinero se va con otras muchachas. Utiliza mi dinero para salir con ellas. ¿Para qué le das dinero? Yo le doy dinero para el niño. No, pero si el niño no se queda con él, ¿para qué le dejas dinero? Yo le doy dinero para el niño cuando sabes perfectamente que lo voy a ocupar para otra cosa. Ahora, ¿por qué no has terminado la preparatoria en línea? Porque me dediqué a seguir trabajando, a mantener a mi hijo. Ocho años de casados, ocho años de hijos. Entonces, ¿no te creas que me he dedicado a hacer...? ¿Ocho años de hijos? Ocho años de un hijo, de mi toñito. ¿Tienes más hijos? No, solo tengo uno. No, a ver, que tú sepas. Yo creo que no sé, ¿verdad? Ojalá que no. ¿Por qué no has encontrado trabajo? No estoy bien preparado. ¿Y porque no te preparas? Puedo hacerlo. Ajá. ¿Cómo? Puedo hacerlo en este momento, si yo quisiera, pero no lo quiero hacer ahorita. ¡Ah! O sea, ¿cuánto más o menos tienes calculado que te den ganas? Cuando ya tenga a mi hijo conmigo. Ah, pero eso no va a pasar. Yo creo que sí. Entonces, si no pasa, tú ya no te vas a preparar. No, por supuesto que no. ¿Otra vez? Simplemente soy capaz de pelear de la forma que sea a mi hijo. Una vez, no se trata de pelear. Para empezar, cambiemos los términos. Pelearse no es la palabra, es solicitar la custodia del menor. De nuevo, por favor, Mario, ¿qué posibilidades existen de que Antonio tenga la guardia y custodia de su hijo? Sí, esta situación, este cuento que hemos escuchado en el sentido de me voy a quedar con los niños y demás, es una falacia. Existen normas que debemos de respetar y los jueces no se van a saltar esas normas. La ley nos dice que de los un mes a los doce años deberán estar en la guardia y custodia por parte de la madre. Y la patria potestad será compartida. Entonces, en este caso, hasta que tenga doce años deberá de vivir con la madre. Y a partir de los doce, ante un juez se le podrá preguntar con quién desestar, si con el padre o con la madre. Y ahí ya podrán saber si decide estar con el padre, mientras deberían estar a cargo de la madre. Claro, y mientras tanto, yo creo que lo que sí deberías de hacer, si me permites, es ser un buen ejemplo para tu hijo. Prepararte para también poder orientar a tu hijo. ¿Tu hijo está en la escuela? ¿En qué año va? ¿En tercero o cuarto? En tercero. Tercero. Oye, hay mucha información. Y lo he sido bastante tiempo y lo seguiré siendo hasta donde él lo necesite. Sí, no puedo que seas un buen ejemplo para él y andar de huilo por las redes sociales con otras mujeres. ¿Por qué andas haciendo cosas inapropiadas, cosas indebidas, deshonestas? ¿Por qué inapropiadas? Andar con otras mujeres mientras estás casado con su mamá. Pero a mí no sé tampoco. ¿Que tu hijo te imitara? ¿Te siguiera? El que siga sus principios y su forma de ser. ¿Y cuáles son los tuyos? Nadie es dueño de nadie. ¿Cuáles son los tuyos? Yo no soy dueño de nadie, yo no soy dueño de ninguna persona, nadie es dueño de mí mismo por lo mismo. Nada tiene que ver una cosa con otra, porque además tú acabas de decir hace un momento que te casaste por respeto a tu mamá y a tu suegra. Y por obligación a mi suegra, sí, más por obligación a otra cosa. Pero entonces, a ver, ponte de acuerdo, no respetas unas cosas y sí respetas otras cosas. ¿Has oído hablar de cuando uno tiene que vencer tantito sus principios morales para darle paz o tranquilidad a otros seres humanos? No. ¿Una mentira para vivir una paz? Vencer, o sea, traicionar tus principios. Los principios y mediales, porque yo me casé con una persona a la cual yo no estaba enamorado. ¿Eso quién lo hizo? ¿Tú? Sí, claro, por supuesto. Y eso no te da paz, me parece muy poco inteligente. No, por eso estoy harto, por eso este es el momento en el que yo ya me harté. Tú estás harto, y yo imagínate cómo estoy. Desde un principio ya sabíamos que no iba a funcionar la relación, admítelo. Señores, la verdad es que los dos están mal en ciertos conceptos. Entonces, tú estás dispuesto a seguir con una persona que dices no amar, que quiera... No, ya no estoy dispuesto. Y que te quita tu paz a cambio de que ella te mantenga. Y tú no te quieres divorciar peleando cosas materiales que vas a tener que dar porque así lo dicta la ley. Entonces, ¿por qué no mejor se ponen de acuerdo? Disuelven el vínculo matrimonial, crían a ese niño el tiempo que le corresponde cada quien, se preparan para ser papás, sobre todo tú, porque la señora, digo, me queda claro que... A que ella sí está muy preparada, seguramente. Claro que sí. Pues siguió estudiando, tiene un negocio. No, 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 ¿qué estuvo mi negocio? ¿Qué quejas tienes de la señora? ¿Ella, tú las he escuchado en alguna infidelidad? No ha sabido, no ha guiado a mi hijo. Nunca se le ha pegado a mi hijo abrazándole para decirle... Y bien, seguramente, ¿no? ¿Tú sabes lo que es que un niño se sienta solo? De que diga, no, es que mamá... ¿Estás hablando de tu hijo o de ti? No, de mi hijo, de mi tonito. O sea, ¿tu hijo te ha dicho a ti que se sienta solo? En un año, por supuesto, en un año, desde luego. Desde luego, ¿por qué? He estado con él, aunque me la pase trabajando, yo llego con él en las noches. Nunca le ha faltado comida, nunca le ha faltado atención. Así que no hay desmintiendo. ¿Por qué? Durante un año que te tocó hacer lo que yo hice ya durante seis o siete... Antonio, eres... Me queda clarísimo que sí eres encantador de algunas personas. O sea, se te da esta habilidad de poder convencer a algunas personas a través de las redes sociales o a través de una computadora. Pero eso está muy lejos de ser la realidad en la que estás viviendo. Cuidado, te lo advierto, sí te lo tengo que advertir, porque estarías cometiendo un delito si lo que pretendes o estás haciendo es alienar a tu hijo en contra de su mamá. ¿Alienar? Sí. ¿Sabe lo que quiere decir? No, por supuesto que no. ¿Sabe lo que quiere decir? No me refiero a alienar. ¿Sabe lo que quiere decir alienar? Sí, pero mira, escucha, durante un año... No, ¿qué quiere decir? Meterle ideas en la cabeza, ponerlo de mi lado, básicamente. Ajá, en contra de su mamá. Pero no es así, yo no hago nada, yo no tengo que hacer nada para ponerlo en contra. ¿No haces nada ilegal? No, por supuesto que no, nada, por supuesto. La infidelidad, como tú dijiste, no es ilegal, ¿no? ¿Estás seguro que no haces nada ilegal? Demasiado. ¿Con quién sostienes relaciones sexuales? ¿Con un...? ¿En serio? ¿Me lo estás preguntando? No, ni modo, que en broma. No puedo... No, me oigo... Ay, ¿en qué, qué? O sea, tú... Claro, ¿en qué serio? Ah, ¿en serio? Sí. No sé con cuántas mujeres, la verdad. Sí, ¿mayores o menores de edad? Mayores, todas siempre son mayores de edad. ¡Qué asco me das, enfermo! Adelante, igual a mí. Es algo que tú preguntas y que checas. Lo único bueno que has dado este matrimonio es mi hijo, y te lo agradezco, por cierto. Es algo que tú preguntas y que checas. Sí, claro, por supuesto. Para empezar, primero necesito a Elizabeth, aquí sentada, que es la mamá de Antonio. ¿Quién? También le reclamas, ¿no?, a tu mamá. Ella no es mi madre. ¿Cómo? Ser madre es verbo, no sustantivo. Una madre no es alguien que... ¡Ay, Arjona! Arjona, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, el del Meritito Guatemala. ¿Tú piensas que una madre es alguien que nada más porque viste, calza, da comida y lo que sea, a su hijo y vive y come y le da educación, eso es educar? Tú bien me dirías que no, ¿verdad? Necesita apoyo emocional, necesita apoyo sentimental, necesita una guía. Ah, pobrecito. ¿Por eso es que andas buscando a otras mujeres que te lo den? No. Ah. ¿Y qué tiene que ver tu mamá aquí? Yo solito... ¿Tu mamá es madre soltera? Aparentemente, sí. ¿Cómo que amarentemente? No la conozco mucho, no entablo conversación con ella. Ahora resulta que tú eres la víctima, entonces. No, que la respetas mucho, ¿y qué por qué? Bueno, respeto a mi mamá. Respeto tanto a mi mamá que respeto su privacidad, su espacio, su manera de ser y su forma de pensar, que no me meto ella, ni ella conmigo en nuestras relaciones. Eso es el respeto. Pero, ¿por qué entonces la tomaste en cuenta cuando tú ya eras adulto y...? Yo no la tomé en cuenta, ella se puso de acuerdo con su madre de ella. Por eso, pero tú ya eras adulto y tú pudiste haber dicho no. Lo mismo que ella, pero sin embargo, era el momento, era lo justo, porque supuestamente no querían que yo repitiera los errores que han vivido conmigo y demostré que no. Pero si tú estás claro de que ellos han cometido muchos errores, es que no me hace sentido. De pronto, esa inteligencia que dices tener, no macha. No, yo no admito ser inteligente, no. Yo no admito ser inteligente. Se necesita ser muy inteligente, ahí sí te voy a corregir, para hacer lo que tú has hecho. ¿Hacer qué? Durante tanto tiempo engañar a la gente. ¿Engañar? Sí. ¿Por qué engañar a alguien cuando sé que estoy diciendo la verdad? Estoy hablando de las redes sociales. De esta doble personalidad, sí. No, no es ninguna doble personalidad. Yo soy como soy, como me gusta. A ella no les dices que estás casado. No tienen por qué saberlo. Para mí yo no estoy casado. Claro que tienen por qué saberlo. Por respeto a mí y también por respeto a ellas. Las estás mintiendo. ¿Por qué te tengo que respetar si a ti yo no te veo como mi pareja? ¿Cómo que por qué me tienes que respetar? Y la madre de tu hijo también. Adelante con Elizabeth, la mamá de Antonio, que decía yo, bueno, pues la respeta. Ahora dice que ya no es ni su mamá. Pero fíjense, no la respeta, pero la respetó y le dio el gusto de casarse con Karinka cuando se dio todo esto de que, del embarazo y todo este rollo. Pero que realmente, pues no, que no la respeta. Ya no entendí nada. ¿Usted sí, público? Adelante con Elizabeth. Yo no sé en qué fallé como mamá. Siempre he querido que mi hijo sea un hombre responsable. Por eso tuve que obligarlo a casarse para que le cumpliera a su mujer. Ahora no voy a permitir que se pase de listo y le exija a su mujer que lo mantenga. No, Elizabeth, no, por favor. Elizabeth, Elizabeth, aunque sea su madre, no, por favor. No, por favor. Es de manera legal. No, por favor. Ya soy mayor de edad, puedo hacer lo que me corrija el abogado si estoy equivocada. No hables de demandas que lo que te esperan no es nada bueno. Estoy tumblando. Nada, pero a ver, Elizabeth, ni agresiones, ni violencia. Venimos a buscar soluciones porque Karinka pidió ayuda. Pero no seas agresiva. O sea, las agresiones no se responden con agresión. ¿Por qué tú decidiste tomar una decisión tan importante y hasta, pues, obligar, cuando no debiste haberlo hecho a tu hijo, a casarse con Karinka solamente porque, y no, cuando digo solamente no, me ni piso lo de un bebé, o aguas. Pero, porque estaban embarazados. Yo creo que ese no es un motivo importante para que dos personas se unan en matrimonio, ¿no? Mira, yo como madre soltera, pues, siempre decía un hogar, ¿no? Con la imagen del padre y de la madre. Sí. Desafortunadamente no fue mi suerte, no fue lo que yo decía para mí. No me tocó. En mis manos, cuando mi consuegra se acercó a mí para contarme la situación de mi nuera, pues, yo vi la posibilidad de que mi hijo, si no había tenido un hogar, con la imagen de padre y madre, pues, tuviera un hogar de hombre como padre y esposo. ¿Pero tú crees que le hacía falta a él o se lo preguntaste? Pues, ya en aquel entonces yo platiqué con él y él estuvo de acuerdo. Nunca me expresó todo lo que ahora viene a expresar aquí. Y si ella procede legalmente contra él, la verdad, yo la voy a apoyar a ella después de escuchar todo lo que acabo de escuchar. Me confirma más lo que ella me venía diciendo. Todavía, y te pido una disculpa, Kalinka, ¿tú me pusiste en duda? Es mi hijo, Rocio. Totalmente. Y los principios que mi padre y madre ya no los tengo, le inculcaron a él, son los mismos que me inculcaron a mí. Y mi padre me dijo una vez, ya eres madre, no hagas que yo como padre agache la mirada, ni tu hijo como varón. Dime, ¿cuándo metí hombres a la casa? ¿Te puse acaso padrastro? Ella sabe de qué manera yo me dirijo hacia ti, con respeto. Y si hoy procedí de esta manera, no he sido siempre, de verdad. Mi padre no lo educó de esta manera, mi padre era digno. Digno hombre de su casa, digno hombre de su esposa y digno hombre de sus hijos. ¿Te sientes avergonzada? Indignada, frustrada como madre. De verdad. Y si es madre. Antonio, de verdad. Y si eres madre, si te consideras una madre. Sí. Pues qué pena, hijo, qué pena que a ti no te dé esa cualidad, hijo. Yo soy el progenitor de ella, pero no por eso podría ser el padre. Ella, por el hecho de haberme dado a luz, no significa que para mí sea mi madre. Pero salió todos los días a trabajar para darte el sostén. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo hubiera preferido morirme de hambre, no calzar los zapatos que puedo tener. Mira, ¿sabes por qué si lo hubiera preferido? El día que tu hijo esté sentado ahí donde tú estás, lo vamos a ver. Me permite. Lo hubiera preferido mil veces esa experiencia a pasar los 10 de mayo en la estúpida escuela sin ver a mi madre ahí. ¿Por qué? Por el pretexto de trabajar. Sin que pasen los días más importantes. Sin que yo llegue. Escúchame. Madre, nunca me has escuchado. Te pido que ahora que me escuches, ¿no? Vienes para eso. Ok, escúchame ahora sí. Mira, tú nunca, 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 nunca llegando del trabajo te acercaste a preguntarme, Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Y no me duele. No me hace falta ahorita. Tú ya trabajaste. Pero tú piensas que educaron. Tu horario de gerente. Señora, no te notas el tiempo. Señores, por favor, por favor, estás mal una vez más. No te duele, no te hace falta, pero estás temblando del enojo. Del coraje, de la impotencia. Exacto. Mira, si te afecta, entonces sí te duele. Si te afecta, el dolor no se ha ido. Si realmente estás hablando del tema, es porque es algo que no has trabajado y que no has superado. Y por supuesto que tienes que hacerlo. Que ya no quiero perder tiempo en intentar superarlo. Porque cuando ella, cuando yo ya era un hombre grande e intenté demostrar algo diferente, siempre era más importante el comercio. El negocio, el negocio no se podía, el negocio, el negocio. Tony, por favor, bueno, ¿cómo quieres que te diga, Antonio? Antonio. Ok. Es que dice Tony, se me quedó así como que el perfil. Como más te guste. Como sea. Pero bueno, Antonio, no, ni siquiera estoy hablando de que le des gusto, o sea, el hecho de que tú tomes terapia o corrijas ciertos comportamientos que están mal en ti y cosas así, no tiene que ser benéfico para los demás, es para ti. Para mí nada más y para mi hijo, que es por lo único que estoy aquí. Por eso tienes que corregirte. La custodia de mi hijo y lo que me corresponde. Que no pelees, no vayas a hacer tonterías, que no correspondes. Señorita Elizabeth, con todo derecho, no se meta porque no te puedo decir madre. Vamos con dos opiniones del público. ¿Con quién empezamos? A ver, Omar, ¿ya está listo? Hola, buenas tardes. Yo creo que lo peor que pudieron haber hecho es haberlos casado, porque estaban muy jóvenes y el chico, pues, es un patán, es un verdadero patán, flojo. Ponte a trabajar, ponte a moverte a trabajar y cuida a tu familia en vez de estar haciendo puras tonterías como lo haces. No te da vergüenza, patán. Gracias. ¿Quién más? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Sí tienes hijos? Sí, tengo una hija. ¿De qué edades? De seis años. ¿Y estás casada? No, soy madre soltera. Madre soltera. Así es. Pero yo, a mi punto de vista, desde el momento que los obligaron a casarse, el chico que se me hace un huevonazo de primera, tuvo que pensarla. O sea, realmente, si te estás quejando de la situación, tú ya eras mayor de edad. Aparte de que estás criticando a tu madre, que ella te dio el plato a la comida, o sea, salía a trabajar, desde ahí tienes que darle el ejemplo a tu hijo. Si no quieres eso, si no quieres que él lleve la vida que tú llevaste, empieza por respetar a tu madre y a la madre de tu hijo. Gracias. Bueno, pues es la opinión del público. Ahora, ¿no te gustó? Yo la respeto. No tengo nada que decir, la respeto. Bueno, hablando de respeto, ¿en qué momento dejaste de faltarle al respeto a tu mamá? Porque, según tú, respetaste su decisión. Volvemos a lo mismo, no es mi madre, es la señora Elizabeth. Entonces, ¿quién tomó la decisión de que te casaras? ¿Quién tomó la decisión de que me casaras? Sí, tu madre. ¿Quién nos obligó? Por eso, ¿quién? Y tu madre también, acuérdate, no se te olvide. ¿Quién? Es tu madre. ¿Quién te obligó? ¿A mí? Sí. Su madre. ¿Y por qué su madre también con la presión social y la presión de mi madre? Porque yo sabía que si no le daba el gusto ni a ella, ni a una ni a la otra. ¿Y por qué te obliga o, según tú, por qué te dejas obligar o influenciar por una persona a la que no respetas? Porque si no, además de que, desgraciadamente, vivimos en una colonia muy pequeña, si ella salía embarazada y yo no me hacía, y yo no me hacía responsabilidad. Claro que sí. ¿Sí te importa lo que digan? Pues tan pequeño, tan pequeño fue. No, no tan pequeño. Sí, claro que sí. Ok. Y México. Está bien, está bien, está bien. No soy tu hijo, Elizabeth, una vez más. A ver, te contradices, te contradicen. Por favor, Elizabeth. Eso puedes decir tú. Elizabeth, ¿en qué quedamos? Eso puedes decir tú. No es que de verdad. Y si yo te respetara, te hubiera regresado el **** ahorita. Por favor, me calmo. Ni se te ocurre. No, pues me estoy calmado. Si bastante mal está. Estoy calmado. Que tú, Elizabeth, Elizabeth, si no te respeta, con eso que acabas de hacer, menos. Pues para qué. ¿Cómo me traes también si no respetas a su madre? Mi nuera me conoce. Mi nuera me conoce. No importa. Yo no me salgo de mis casillas. No importa. O sea, mira. ¿Cómo va a tratar nuestro hijo? Mira, por favor, por favor. Ve la pantalla y ve cómo te ves. Mejor, mamá. Ve cómo te ves. Por favor, voltea. Pues sí, Rocío. ¿Te ves bien? No, qué vergüenza, de verdad. Ah, bueno. Y una disculpa pública, pero es que de verdad se lo merece. Como hombre, como hombre, merece que mi nuera lo deje. ¿Ya está satisfecha? Esa es otra cosa. O sea, venimos a eso, precisamente, a convencerlos de que no pueden ni deben seguir juntos por el bien. Primero de ellos, por supuesto, del bebé, del niño, que está tomando un pésimo ejemplo de todo. Pero también, ¿por qué tienes que estar en una relación donde no eres feliz, Gabi, por Dios? O sea, ¿dónde está la inteligencia de quien sea ahí? No, de ninguna manera, de ninguna de las dos partes. Ahora, a mí me llama mucho esta actitud de Antonio, ¿no? Creo que para afuera lo que despierta en todos los demás es coraje. Lo oímos en el público, esta parte de hoy, de su mamá, de lo quiero agarrar a cachetadas. Pero yo creo que si vemos un poquito más a fondo, lo que verdaderamente a mí me da la impresión que hay ahí, Antonio, es un dolor profundo. Muchísimo. Una huella de abandono terrible en donde te hizo falta tu papá, por supuesto, y la figura que sí estaba presente, que era tu mamá, te hizo falta porque tuvo que salir a trabajar. Entiendo que cuando se es niño uno no entiende y yo quiero que mi mamá venga a mi festival y venga al festival y al Día de las Madres y a todo. Pero fíjate qué paradójico es, Rocío, y cómo no aprendemos y seguimos repitiendo patrones. Fuiste a buscarte también una mujer trabajadora que tiene que salir a ganarse el pan y tiene que dejar en ese sentido a su hijo. Entonces, yo te invitaría de verdad, Antonio, porque yo lo que veo es un profundo dolor y que lo único que estás haciendo es defenderte a capa y espada y atacando hasta ti, Rocío, ¿no? A todo el que se le ponga enfrente. A mí no me importa. No, yo lo sé, pero en esta parte de con una rabia terrible, así como volteaste con tu madre ahorita y le dijiste, ¿ya estás contenta? ¿Ya descargaste toda tu furia? Ojalá tú encontraras un espacio terapéutico en donde puedas sacar toda esta rabia, este coraje, esta huella de abandono, de manera que no humilles, que no lastimes a nadie y que dejes de contener tú. O sea, hay una contención en ti. Muy fuerte. Que el día que se le salga, corran para otro lado. Así es. ¿Cómo anda tu niño interior? ¿Mi niño interior? Él ya sanó hace mucho tiempo. ¿Sí? Él ya lo tuvo que hacer porque nadie más se acercó a él para decirle, ¿estás bien? No. Ese niño a cada rato sale. Yo solo tengo que hacerlo. Ese niño a cada... Acaba de salir ahorita y no te das cuenta. Tú no lo detectas. Nosotros sí. Sí. Ahora, cuando cortas tu voz, tus expresiones corporales dicen mucho de que estás dolido. Y una vez más, te invito a sanarte. ¿Sanarme? Sí. ¿Qué tengo que sanarme? ¿Quién está sano para poder decir que alguien está sano o insano? Porque ni los psicólogos, perdón que lo diga. Nadie en este mundo es sano. Y el que dice que está sano puede ser el menos cuerdo posible. 100% sano, nadie. Nadie. Pero yo creo que todos tenemos que estar en ese proceso de evolución, de sanación, de comprensión. ¿Y a qué proceso de sanación alguien puede decirme que estoy mal? ¿Perdón? ¿A qué nivel de sanación alguien está para poderme decir que está mal lo que estoy haciendo? Pues, o sea, ¿a qué nivel de sanación? Pues a nivel del daño que le estás haciendo a ti mismo, a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá, a tu entorno, por Dios. Yo creo que lo más evidente aquí es, deja tú el daño que pueden decir los que están alrededor tuyo, que les estás generando. El daño que es evidente en ti, el sufrimiento, por supuesto que ni los psicólogos somos 100% acuerdos y entonces también tenemos que tener nuestros espacios. Claro. Pero en ese sentido, el sufrimiento que está resultando aquí evidente para todos, no mereces vivirlo. Va desde ahí. Exacto. Desde el sufrimiento que tienes. Pero ya no puedo hacer nada tampoco. No, sí puedes hacer mucho. Ya lo viví, ya sufrí. Puedes hacer mucho. No gano nada llorando, no gano nada. A ver, si ganas mucho llorando, ahí sí yo difiero mucho de ti porque las lágrimas son sanadoras y obviamente limpian muchas cosas. Para eso sirven. Sin embargo, hay una persona, a ver si esto te hace reflexionar acerca de tu pésimo comportamiento. No es sano sostener relaciones sexuales con una menor de edad. ¿Menor de edad? Sí, como la hija de Alicia. ¿Cómo? Ella no es menor de edad. No. Carolina, ¿te suena? Carolina sí me suena. Carolina es menor de edad y aquí está Alicia. No es menor de edad. Alicia viene al foro. No es menor de edad. Es la mamá, por favor, de Carolina. Carolina, conténganse y ella está dispuesta a denunciarte. Adelante, Alicia, por favor. Adelante. No es menor de edad. No lo es. La hija de Alicia tiene, se llama Carolina, tiene 17 años de edad, ¿ok? Entonces, se ha dado una relación sexual y, Alicia, bienvenida. Yo no sé cómo te enteraste tú. ¿Conocías o conoces a Antonio? No, Rocío. Hasta ahorita. Vengo conociendo al patán que le hace daño a mi hija. Ahora, al patán. Porque yo le revisé el celular y está enfermo. Él es un hombre que ya está hecho y derecho. Mi hija es una joven de 17 años. Pues no está hecho, no está hecho y mucho menos derecho. Es menor de edad. Es menor de edad y apenas va en la preparatoria, Rocío. ¿Cuándo cumple la mayoría de edad? El 16 de julio cumple la mayoría de edad. De este año. De este año. ¿Has hablado con tu hija? He hablado con mi hija y ella se niega a dejar a la persona. Porque no sé qué le ha dicho este patán. ¿Cómo la ha convencido? Ella no sabe que está casado. Ella solito se convenció. No, no sabe que está casado. ¿Está casado? Está casado. Es su esposa, Karinka. Tiene un hijo de 8 años. Ella es su mamá, se llama Elizabeth y sí, está casado. Sí, Rocío. A mí me duele esta situación porque mi niña es una niña de casa. Es una estudiante. Ahora, ¿cuáles son tus derechos respecto a todo eso? ¿Tú lo sabes? No, Rocío. Después del consejo comercial, te lo va a explicar Mario, porque el hecho, y esto lo aprendí de ti, Mario, por supuesto, y de, como siempre aprendo de todos, el hecho de que desconozcamos ciertos detalles acerca de una persona no nos exime de un delito tan importante como es, en este caso, podría ser el abuso sexual hacia una menor. Aunque sea una relación consentida por ella, se configura algo que legalmente se llama abuso a menor, ¿cierto? Que es un delito sexual. Vamos a hacer pasar a Leticia. Es la mamá de Karinka. Considero yo que es bien importante, sumamente importante, que estén todas las partes de esta familia para que escuchen, pues, no solamente a Mario, a Gaby, que estén enterados de todo lo que está pasando aquí. Así que, por favor, adelante, Leticia. Sé que cometí un error al haber obligado a mi hija a casarse con ese patán. Lo único que yo quería que él se hiciera responsable para que mi hija no anduviera de boca en boca. Ahora me arrepiento porque ese hombre me resultó ser un huevón. Bienvenida, Leticia. Gracias por estar aquí. Por favor, es tu casa. Bueno, más o menos te has estado enterando de todo lo que está sucediendo. Sí, así es. Y yo sé que estás arrepentida mucho de haber forzado a tu hija a casarse con Antonio. Y qué bueno que estés arrepentida porque creo que antes de meterse en ese tipo de situaciones que no nos corresponden, con todo respeto te lo digo, cuando nuestros hijos son mayores de edad, pues, ya debemos que ellos tomen sus propias decisiones. Sí, Rocío, pero ella salió embarazada a mí. Me dio mucha vergüenza que en la calle hablaran de ella mal y sí la obligué a casarse con él. ¿Te importa más la vergüenza que la felicidad de tu hija? En ese momento sí. Ahora que están pasando las cosas como él, que se me salió un patán, un grosero, la verdad me arrepiento. Estoy demasiado arrepentida de haberla obligado. Y si te siguen parando en la calle y te critican o si te dicen que no lo creo. Ya no me importa. Ya no me importa que hablen lo que digan. ¿Ves? Voy a sacar la casta por mi hija y hasta donde llegue la voy a separar. Siempre lo has hecho. Yo creo que el punto aquí es no confundirse en qué es la casta y hasta dónde puede llegar nuestra vergüenza de ser criticados o analizados o que hablen de nosotros. Hay que poner las cosas en una justa balanza y en orden de prioridades. ¿Qué es más importante? Ya ni siquiera para mí, para mi hija. ¿Por quién estoy decidiendo? ¿El futuro de quién estoy decidiendo? De mi hija. Entonces yo creo que está fuera de lugar. Yo como adulto hubiera dicho, no, gracias, con permiso. O sea, yo tengo que escoger con quién me quiero casar. Y si la regué o no la regué, si me embaracé o no me embaracé, lo que sea, pues yo soy libre de tomar mis propias decisiones. Pero bueno, a propósito de libertad, pues yo no creo que le vayan a dar libertad, Antonio, después de lo que hizo, una vez que Alicia interponga la denuncia, ¿no, Mario? Sí. Si bien el desconocimiento de la ley no implica el tema de no cumplirlo, ni tampoco saber si una persona es mayor o menor de edad, quien comete el acto sexual debe de tener certeza de que es mayor de edad. Así lo dice nuestro código penal. ¿Cómo podemos tener certeza o cómo pudo Antonio tener certeza de que Carolina era mayor de edad? El primer paso es preguntarlo, ¿no? Hay situaciones donde se presume que es mayor de edad, que en este caso debió haber sido así, pero bueno, ella, por el otro lado, debió haber manifestado que era menor de edad. Las mentiras llegan a suceder. Esto no juega en favor de Antonio, lamentablemente. El hecho de haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad se tasa como violación, puesto que no tiene la conciencia suficiente para decidir si fue coaccionada o no para hacerlo. Como no tiene la conciencia, si ellos dos fueran adultos y la convenció de tener relaciones, eso hubiera sido un abuso sexual. En este caso, como es menor, sube a violación. Es un delito que se pena entre 20 y 28 años de prisión. ¿Tiene derecho a fianza o se puede salir con la suya? ¿Y cómo me puedo defender yo? Los delitos sexuales cometidos en contra de los menores de edad no tienen derecho a fianza y se tienen que cumplir las penas dictadas. En este caso, como fue menor de edad y por la zona donde vive, le tocaría una prisión de alta seguridad. Así que no hay manera de que desayunar. Abogado, yo tengo una pregunta. Dado que yo sí pregunté, pero pues eso en las conversaciones no creo que les importe porque no fue lo que buscaron o lo que vieron. Dando yo insistidas ocasiones pregunté, una mayoría de edad, al conocimiento de saber que sí, vivía con su familia, creo que es muy normal que a veces personas mayores de edad todavía vivamos con nuestros padres. Jura y perjura y certeza de que ella era una mayor de edad. Otra cosa, igual, ¿yo de qué forma ahora puedo defenderme realmente si también entonces yo soy víctima de un engaño? Te lo acaba de decir, pero no lo escuchaste. No, yo sigo preguntando. El desconocimiento, o vamos a suponer que ella te mintió, no te exime del delito. ¿Se lo puedes volver a explicar y a repetir, Mario? Sí, efectivamente el hecho de que ella haya dicho que era mayor de edad o bien que tenía otra situación legal, no nos exime del cumplimiento de esa pena. Ella pudo habernos inventado ciertas cosas para sostener relaciones sexuales, incluso decir que te amaba y, bueno, que quería estar contigo. Cuando creemos que consiente en la relación sexual como es menor de edad, se entiende que como nosotros somos mayores, tenemos mayor capacidad. La diferencia de edad es mucha para que un juez no valore una violación. Si, bueno, tú tuvieras 19 años o 18 y ella 17, valoraría una pena menor. En este caso hubo un abuso y una violación. ¿Tú tienes cuántos? Es un engaño, a final de cuentas. Por eso. El engaño. Tuyo, Ander. Tienes 28 años. Por favor, tienes 28 años, 11 años de diferencia. ¿Cuándo piensas interponer la denuncia? En cuanto ustedes me puedan ayudar, yo quiero a este tipo dentro de la cárcel. ¿Ve? Para evitar que se te acabó el machismo. ¿Y la que se te acabó el machismo? No, no te se me va a quedar. ¿Qué desaparece? Por favor. Por eso hay tanta joven que desaparece, porque no le ponemos un alto a este tipo de personas. A mí, a mí, si yo no busco a su hija. Y pues hablar con tu hija también. Yo no busco a su hija. Porque digo, también hay que hablar con ella. Yo no sé si tengas tu conocimiento de la conversación que sostuvieron entre ellos dos. No tienes conocimiento. ¿Me permites compartírtela? Es importante porque son, al final del día, pruebas. Pruebas que tendrás que mostrar ante las autoridades. Digo, aunque yo creo que la suficiente prueba es acta de nacimiento. Mi hija tiene 17 años, él 28, y desde ahí no hay poder humano que te pueda zafar de esto en lo que estás metido. A ver, Chimino, por favor. Yo pensé que ya estaban los pantallazos ahí. Ahí está. Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué traes puesto? Fue la pregunta de Antonio. Y tu hija responde, hola, mi amor. Ven y te enseño. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy estoy todo el día para ti. ¿A qué hora te veo? Responde Antonio. ¿Y tu hija? Pues mi mamá no creo que me deje salir hoy, pero sí quiero verte, amor. Tómate fotos con poca ropa para imaginarte todo el día. Lo que pide o solicita Antonio. Y tu hija responde, sí me gustaría, pero estoy con mis papás. Y ahí, pues, ve al baño, le sugiere. Y te prometo que al rato te lo mando. Ándale nada más. De rápido, te extraño mi bebé. Yo también te extraño, pero ahorita no puedo. Te prometo que al rato. Y si quieres, sin ropa. ¿Ok? Y ahí continúa la conversación bastante subida de tono. De un hombre casado, ya lo sabes. Claro, es casado. Con un compromiso. No me vengo enterando que es un hombre casado. No me haces. No me haces. No tienes por qué hablar. Señores, señores, por favor. Lo merezco. Es lo que corresponde. No me hables tú. Dígate que no, no voy a ser mentira. Tu ayuda para que me ayudes a denunciar a este tipo de personas. A ver, no necesitas de mi ayuda, pero si lo que necesitas es una guía, como el abogado. ¿Por eso? ¿Estás dispuesto? Señores, por favor, por favor. ¿Estás dispuesto a apoyar a la señora, Mario? Sí, claro. Sobre todo porque, bueno, leyendo el chat, no solo hubo un delito de violación, sino probablemente hubo un delito de pornografía. Este tipo de delitos son de los más penados que hay. Ah, porque le está pidiendo fotos. Así es. Y, bueno, este es un delito de impacto. El delito de pornografía es cuando se le solicita y se obtiene una fotografía de una menor de edad, pues en poca ropa o desnuda. Por lo tanto, ese es el delito más importante que hay que denunciar, seguido de la violación. Con estos dos, pues, bueno, alcanza una pena casi de 45 años de prisión solo por el de pornografía. Hasta que no me diga una cosa diferente. Ahí está el ejemplo que le estás dando. Hasta que no me lo diga. Él es abogado. Quiero otra opinión. Y desde hoy va a representar. Bueno, la vas a tener en prisión. ¿Ok? Porque desde hoy tienes nuestro apoyo, Alicia. Tienes el apoyo de Mario Herrera. Yo te doy una recomendación. Haz esto cuanto antes. No esperes tiempo. ¿Qué sucedería si Antonio trata de huir? Bueno, lo primero es que hagan la denuncia. ¿Y a qué viniste? Si trata de huir ya con la denuncia, bueno, pues será profundo de la justicia. Se emitiría una orden de aprehensión para él y dependiendo del tipo y lugar en donde esté, bueno, se hace una alerta para detenerlo. ¿Quién se haría cargo de, pues, todos estos gastos por parte de Antonio? ¿Estarías, seguiría obligada, Karinka, de cubrir ciertas necesidades de Antonio dentro de prisión? No, en este caso él debe de cubrir sus propios gastos. La ley, si no tiene él algún otro ingreso, le puede proporcionar un abogado de oficio. ¿Y qué sucedería con el bien inmueble? Bueno, ese bien va a seguir siendo de los dos hasta que resuelvan su juicio. Si bien eso es una propiedad, pero bueno, cuando se dan penas tan largas, existe un procedimiento especial para que se pueda vender. El dinero de Antonio se puede consignar hasta que salga de prisión. Ok, pues ahí estén, señores. A juicio, adelante. Cuentas con nosotros mañana mismo. De acuerdo con Mario terminando el programa. Y señoras, yo creo que como madre no estás como muy feliz de que tu hijo termine así. Son 45 años de prisión. Elizabeth más 28 pasará el resto de su vida donde no hubieras querido que estuviera. Pero sin duda alguna, si es un delincuente de esa naturaleza, pues tiene que, por supuesto, pagar las consecuencias. Mi hijo va a crecer con un padre en la cárcel. Algún día tu hijo va a estar ahí juzgándote, criticándote, avergonzándote. Tú no tienes derecho a decirme nada. Te recomiendo que platiques con Gaby para saber cómo le tienes que decir y cómo le tienes que dar esa información. ¿Por qué estás llorando? Por mi hijo. ¿Por tu hijo o por ti? Siento feo por mi hijo que tenga que crecer con un padre en la cárcel y que lo tenga que ir a visitar allá. Yo sentiría más feo que mi hijo crezca con un delincuente. Sí. Pero eso lo platicas con Gabriela y te va a atender y tú poco a poco tendrás que aprender todo ese proceso. Y sobre todo, ojo, no decir verdades crudas y amargas que puedan dañar a tu pequeño. Me siento muy apenada también. ¿Por qué? Por las conversaciones y porque yo soy su esposa y cómo quedo yo. ¿Quién hizo las conversaciones? ¿Quién las sostuvo? Él. ¿Quién escribió? Él. Entonces, la pena no es para ti. La pena es para él. Si es capaz de sentirla, porque yo creo que ni de eso está consciente. Tú fuiste una señora. Síguelo siendo en toda la extensión de la palabra. Compórtate como lo que eres. Sigue adelante con tus cosas, con tus propósitos. Creo que ya te quedó claro que la vida no es algo que tengamos que tomar tan a la ligera. Es algo importante. Además, es nuestra vida. Y hoy tienes a tu cuidado la vida de un pequeño de ocho años. Sí. Si te la has tomado tan en serio hasta ahora, pues ahora tómatela todavía más en serio. Yo sé que crecé mejor conmigo. Estás orgullosa de lo que has hecho, porque tú en ningún momento faltaste al respeto, a pesar de que las circunstancias fueron iguales. A ambos los obligaron a casarse. Sin embargo, tú respondiste de una forma y él decidió responder de otra. Apóyense ahora sí. Apóyenla. Apóyense. Cuenta conmigo. Ojo, esto no tiene nada que ver con tu suegra. Es tu hijo y tu hijo deberá seguir viendo a su abuela. Es lo mejor y es lo que te va a decir también, Gaby. Pues, hacer lo propio, Alicia, y que no te tiemble la mano. No, para nada. Ni que tampoco te dejes influenciar por tu hija. Se ha cometido un delito, dos delitos, y llegó el momento de denunciarlo ante las autoridades. Gracias por haber venido. Gracias. Y pues tendrás mucho tiempo para estudiar, para pensar, para cuestionarte, para crecer y para muchas otras cosas, cuando menos para que cuando te llegue la hora, te puedas ir en paz. Gracias por haber venido, señores. Gracias, Gaby. Gracias, Mario. Y gracias, público. Pasó de todo, ¿verdad? Pasó absolutamente de todo. Fuimos desde la inconsciencia hasta la falta de respeto. Pasando, por supuesto, por esos ruidos que escuchan en el foro, porque al final del día somos televisión y puede pasar absolutamente de todo. Y llegando a la conclusión que yo creo que nadie queremos llegar a este tipo de conclusiones y escuchar este tipo de sentencias o de desenlaces que dicta la ley, ¿no? Pero a los cuales tenemos que respetar y, por supuesto, tenemos que acudir. Hay que respirar profundo cuando tengamos problemas. Hay que informarnos. Hay que seguir creciendo. No nos conformemos con pocas cosas porque poca cosa no somos. Cuando sientas que no puedes más, recuerda esto. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que, por supuesto, mereces. Jamás permitas que nadie opine sobre tu vida y, sobre todo, no te conformes con menos. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Mientras tanto, bendiciones para ti y para los chicos. Gracias. Gracias.